Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Cruz de la Fuerza, aquí estamos con Mundo Tontaco y la chica kawaii, aquí estamos Mundo Tontaco otra vez, ahí está, ahí está, ahí estamos, que se esconde, yo estoy castigado, tengo esto aquí, el cofre es paella, aquí hemos metido muchas mods diferentes, hay mods que vais a conocer de la serie anterior, o por lo menos van a resultar conocidos, y bueno, dicho todo esto, venga toma pan, ay me ha dado pan, que guay, dos panecitos, mirad lo que tiene en la mano, mirad lo que tiene en la mano, aquí, la veis, ahora ha cambiado, pero un libio, un libio de flores, a que sí, mirad, un libio de flores, hidrológico realista, lo has conseguido, viva de todo, donde vamos a quedarnos por vivir, ahí enfrente, aquí, vale, pues nos quedamos aquí, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a aprender esto, vamos a hacer cosas, es que ya ha deforestar, a deforestar, que ya sabe lo que toca, he añadido yo el mod de talor, sí, sí, menos mal, ay, es teolista yo, menos mal, porque si no, ay, es un agobio, ala, eh, que estoy, que estoy cortándolo yo, ay, pues venga, córtalo tú, ah, ya te has hecho una hacha, ah, que no, entonces no puedo hacer una hacha, no, no me la he hecho, y yo, yeee, ah, no, tú no te la has hecho, porque ya venía una hacha, en el cofe, ¿a que sí? sí, voy a dejar esto por aquí, vamos a quitar esto por allá, voy a dejar el cofe aquí, sí, sí, déjalo por ahí, porque si no, nos vamos a llenar de cosas, y al final, el éxica botania, ese es mío, vale, me tocará hacerme a mí uno, ay, ya que eres tú el que dice que se pueden hacer, sí, creo que se pueden hacer, por poder se podrá, pero yo no sé, eh, yo soy un noob en esto, en botania, me he caído, he visto dos series, y me queda igual, me queda igual porque me queda igual, ah, no, espérate, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? un slime tierra, uy, sí, es que aquí vemos amigos, ¿sabes? un piquito, un slime tierra, y esto, una pala, vamos a hacer un hacha, bien, una chita, a ver qué lento que voy, hace mucho tiempo que no juego a mine, ya no me acuerdo prácticamente de las recetas, ay, ay, que ya no me acuerdo de nada, esto no, no me gusta, bueno, vamos a cortar, venga, deforestando, deforestando, ay, me está poniendo nerviosa, ¿el qué? lo de salto automático, ah, yo lo tengo activado, desactivado, eso no me gusta, es una cosa que no me gusta de estas versiones de mine, sí, pero también hace mucho tiempo que no juego, sí, a mí eso sí, la skin no se cambia, sí, yo he dicho que estoy castigado, no me dejas cambiarla, estaba grabando y no me decía, espérate que estoy grabando, y mira que es fácil desde el Steam, es que, es que? decir, espera, estoy grabando, es fácil desde Steam, sí, pero yo no lo hago, no me gusta hacerlo, jajaja, pero está castigado, yo lo voy a ver como un H, y en diciembre a lo mejor yo estaré con esa cuenta y seré feliz, jajaja, jajaja, ¿por qué pasiste entre 10 años? ¿y podré controlar mi dinero? ¡Bien! ¡Si eres rico, jajaja! Jajaja, Jorge más, jajaja, eee, ¡Georgi Tomás, no! ¡Georgi Dance! Tenemos peces, me he equivocado, tenía que haber hecho una pala y me he equivocado y Me está gustando mucho el juego, el libro, es que el juego este con Terraria Me gusta mucho el libro ¿Cómo va el libro? Muy bien, ya he encontrado a su enamorado y como es noble, he dicho que no es noble Y me encantan a mi todas esas paridas Llevo un poquito de libro pero me encanta Te mola el librito Me estoy leyendo un poco lento que en dos días solo me he leído 16 páginas Mejor eso que nada, ¿no? Si Aquí tenemos un problema ¿Qué problema? ¿Quieres que sea una península o una isla? Lo que quieras Lo que quieras Con barquitas vamos al otro lado Me encanta el deforestado que estoy haciendo Jajaja 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 El diablo Jajajaja Jajaja 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 Oye, llevamos 10 minutos y ya tenemos la primera muerte. ¿Qué? ¿Tú ya? Sí, sí, esto no puede ser. ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta ya, eh! Vamos a quitar esto. ¿Pero cómo es parecido ese enorme slime de los cominos? Sí, coge las antorchas que hay ahí. Oh, bloque de arcilla. Yo tengo... arcilla también. Mira. Una, dos, tres y cuatro. Se cuenta. ¡Bien! Ay, pero ¿cómo parecido ese house ahí? Por favor. Mira, tengo aquí un horno. Carbón no. Da igual, aquí está iluminando. La que haga carbón vegetal. Ay, pero no romperá flores de botania. Porque más o menos por aquí es por donde voy a ponerme. Ya empezamos con la fiesta. ¡La party! ¡La party! ¡La party! ¡La party! ¡La party que viene por aquí! Si quieres tierra, yo tengo mucha tierra, eh. No, se voy a quitar más. Lo voy a dejar de momento aquí y ya después veremos a ver qué hacemos con la tierra. Madre mía. Bueno. Aquí dejar todo así. Flores de botania. Tomato. Esto de árboles. Ay, es verdad que tenemos por hacer hamburguesos. ¡Ay, hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¿Hamburguesa? Eh... Necesitamos comida, eh. No tenemos comida. No. Bueno. ¡Vamos a la exploración con mi espada de piedra! Vamos a buscar ovejas. O animales o lo que sea. Preferiblemente ovejas. Ay, vamos a buscar. Venga, va. Vale, he visto ya una oveja. No. Esto... Esto se queda así. Luego lo miro. He visto ya una oveja. A ver, yo tengo mi objetivo. Voy a por allá. Que no me vea nadie por el camino. Te veo yo. Mmm, pero me hicieron los bichos malos. Mmm, que soy malvada. Pero tú no eres un bicho. Eso es verdad. Uh. Ahora, una menos. Otra menos. ¡Wow! ¡Qué épica! Otra. ¡Es una cosa kawaii! ¿Qué has conseguido? Ay, no sé dónde está. Una pala. Una pala. Vale, ya he cortado. Pero es que ya me gusta que no eres kawaii. Au. Como de momento este mod del mapa no sé cómo funciona. Voy a dejar ahí la muerte para saber dónde está mi casa. Uy, mira. Así puedo ir. Veo una creeper. ¡Ay, que ya me ha visto! 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 Las creepers están salvadas, eh. ¡Sí! Bueno, ya está. No son como los creepers. Y como no, aquí cosas sin cargar. ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy, cuántas ovejas veo aquí! ¡No! ¡Bicho arquero! ¡Fuera! ¡Que no me regenera la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y eso es lo que pasa cuando te vas a la ventura sin coger comida, sin iniciar una base... Espera, a ver. Tengo ya nueve filetacos. Tengo ya nueve filetacos. Tengo ya nueve filetacos de... 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 de oveja. ¡Ay, que ya me he disparado otra vez! ¡Cuidado quemó un zombi! ¡Cuidado quemó un zombi! ¡Cuidado quemó un zombi! ¡Hacia la isla! ¡O la península! ¡O la península! ¡De momento es península! ¡Qué va! ¡Este es tuyo! ¡Este es tuyo, chica! ¡Kawaii! ¿Ese? ¡Sí, ese, 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 ese! ¡Oigo! ¡Bien! ¡Fuera asesinato! ¡Más que debemos ir a respawn! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te está quedando por la espalda! ¡No, quita, quita! ¡Que yo tengo dos corazones! ¡No tengo un corazón y medio! ¡Quita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! 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 ¿Tienes tierra, madera, lo que sea? ¡Aquí tengo rocas! ¡Vale! Voy a hacer otra... ...otro horno. ¡Dame a mí una... una espada! ¡Has cogido todas las semillas! ¡No, no! ¡Que está por ahí! ¡Que está por ahí! ¡Espera! Voy a colocar aquí el horno... ...por aquí mismo... ...dame esto... ...colocamos esto por aquí... ...y esto por allá. ¡Venga! Eh... una espada, ¿no? No tengo madera. ¡Sí! Eh... madera de jungia... ¿Ya aquí tenemos madera de jungia? ¡Vigila mi culito, eh! ¡Que tengo un corazón y medio! ¿Eh? Esto por aquí, esto por allá... ...no, con un palito tengo más que suficiente... ...esto para acá... ...y esto para acá. ¡Ten! ¡Ale, tira por ahí! A ver, que estoy buscando para hacer la comida... ...¿Cuál era el mod? ¡Uy! ¡No me acuerdo ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo ya chuletón! ¡Ay! 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 ¡Chuletones! Morales. Vamos a dejar aquí maderica... ...la... ...no... ...hacemos ya unas camas. ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero tiene que ser todas de la misma... ...madera. O sea, de la misma lana. Tengo dos marrones y cinco maneras... ...ujuelas. ...uno ha quedado sin dormir... me sale todo lo de lo del mundo de botania esto es que los chuletones no me me recuperan un muslito casi suelo claro porque hay que cocinarlo y estoy buscando eso que no lo encuentro ten ten la espada lo estoy haciendo aquí en el horno ten la espada ten te he dado la gastada ¿no? no se la he juntado con la que tenía yo de todas formas hay 100 B ¿dónde? ahí he cogido, vale vamos a coger más ovejitas no añadí comida ni nada coger más ovejitas 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 vamos a ver que me cure del todo está curado a ver, aquí hay un problema ¿qué problema es? ¡ay! ¡ay! ¿qué? ¿qué me estoy quemando? ¿por qué me estoy quemando? ¿por qué me estoy quemando? ¡ay! si no te veo ya sé por qué me estoy quemando ¡por estas malditas flores de montaña! ¡ay! ¡déjate! ¿por qué estás volando? ¡ah! estoy aquí todo el resto todo el resto ¡fuera! ¡dejate de volar! no puedo cinder brown estas flores son culpables ¡tira el agua! ¿por qué me queman estas flores? ¿yo qué he hecho? para merecer ¡ay! ¡estas pinchas! ¡estas pinchas! ¡ay! 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 ¡el agazo! no la puedo coger ¿por qué hago? ¿pero yo qué? ¿qué me he decidido yo para tener esta tortura? ¡wow! en este mundo ¿qué es este cabrón? ¡ay! ¡dios mío! ¡qué tortura más grande! ¿dónde has dejado los chuletones y todo? eh... lo menos he comido ya todos ¡ay! espérate que estoy cogiendo más es para ver dónde se cocinan eh... ven aquí conmigo y... y... te los doy ¡ah! te perdí ¡ay! 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 ¿cómo está? ahí... ¡ohli! ¡ohli! ¡ten! ¡qué va! ¿vale? ¡bien! ¡hala! ¡ay! ¡ay! 20 minutazos llevamos ya. Va siendo hora de dejar el mundo. Me ha dado regeneración de vida esta planta. He pisado y me ha dado vida. Y ahora veo esas ovejas. OVEJAS! ¡Ay, que estoy volando! ¡Ay, que estoy volando! ¡Majeras flores! Esto, 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 esto no puede ser. Esto es de botania. Esto es demasiado. Me conté que esto era el que quería ponerlo de botania. ¡Hombre, quería probar el mod por mi mismo! ¡Y eso! ¡Y vaya tela! Bueno, a ver. ¿Estáis en casa? Por lo que pase en nuestra casa. Estoy donde estabas tú cuando me diste las cosas. Estoy encontrando por aquí muchas cosas. ¿Qué hace esto? Esto es nada. Más ovejas. Pues bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. El siguiente capítulo, pues, más de lo mismo. Así que bueno, si os ha gustado el capítulo, el primer capítulo del mundo tontaco. Con mucho tontaco de por medio. Y eso, y denle un like, suscribiros y comentar. Y bueno, nada más que deciros que un saludo, a ser buenos, a ser felices y... ¡MUELA OVEJA! ¡MUELA OVEJA! ¡MUELA! ¡Adiós! 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 ¡No, niña!